Muchas gracias, nos encontramos acá en los tribunales de criminalidad organizada porque a eso de las nueve de la mañana se va a realizar la audiencia inicial contra el coronel Víctor Alonso Ponce, donde el Ministerio Público lo acusa de la muerte violenta de cinco personas, hecho que ocurrieron en las elecciones generales de 2017. Cabe señalar que el Ministerio Público lo ha acusado de la muerte violenta de las víctimas identificadas como Víctor Edelio Martínez, Roger Alberto Vázquez, José David Ramos, Mauricio Jonathan Echeverría y Michael Jair Ponce. Según versiones de la policía, el 1 de diciembre de 2017, un grupo de pobladores protestaban en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país, donde el coronel al mando de 172 policías militares los desalojaron y fue aquí donde se dio la muerte de estas cinco personas. Tenemos pendientes de parte de la resolución del juez que lleva el caso sobre esta acusación que está contra este coronel miembro de la policía militar. Este informe a esta hora de la mañana, yo regreso con ustedes al estudio.